Infinity, el club bicampeón de la Liga Latinoamericana de League of Legends, anunció el patrocinio de la compañía multinacional Tigo, referente regional del sector de tecnología y telecomunicaciones. La alianza se firmó por el periodo de un año y se hará visible por primera vez durante la participación de Infinity in World, el campeonato mundial de League of Legends, que se realizará en octubre en Islandia. Tigo, que tiene presencia en Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Paraguay y Bolivia, se convierte en el nuevo socio comercial de Infinity, con lo que su marca aparecerá en la indumentaria oficial de todos los equipos del club Multigaming, que cuentan con nueve escuadras oficiales en ocho videojuegos diferentes que participan en las diversas ligas latinoamericanas. El acuerdo incluye la participación de Tigo en las plataformas digitales de Infinity, con la generación de contenido especial para las comunidades de fans de América Latina. Además, se proyecta la realización de eventos y activaciones conjuntas que se comunicarán a través de redes sociales. Como actual campeón de los torneos de apertura y clausura 2021 de la Liga Latinoamericana de League of Legends, Infinity representará a la región en World, el mundial de la categoría que se disputará en octubre en Islandia. Además, como club Multigaming, Infinity participará de la Liga Latinoamericana de Free Fire, Liga Latinoamericana de Pug, Liga Norte Coutier, Strike, Liga Norte Valorant, FIFA Cup, torneos latinoamericanos e internacionales de Steam Racing y Liga Latinoamericana de Data 2, entre otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.